Así que los artistas, nosotros, los queremos y los respetamos. Aquí se encuentra también Pedro Lander, bueno, actor. Pedro actuó en novelas. Miren, Pedro es jovencito todavía. Ustedes seguros que son artistas y actores, actrices jóvenes, se acordarán menos plastilina. La plastilina tiene sus ruedas ya, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas del guaperó? ¿Cómo bailaba el guaperó? Mira, mira, guaperó. Mira, mira. El guaperó. Y fíjense ustedes. Pedro Lander actuó con Cabrujas. Tremendo, ¿no? Actuó en cine con Cabrujas, en novelas de Cabrujas y en obras de teatros de Cabrujas. Primer actor con Román Chalbot. Él no se da cuenta de lo que ha hecho en la actuación, porque es humilde, no se da cuenta. Recogense la historia del teatro, el cine y las novelas venezolanas en los últimos 30 años. Lo llamaban el galán de los barrios. No podía caminar por la calle, porque era de verdad un galán, pues. Todavía sigue siendo medio galán. Parece que Carolina se pone brava, pues. Y lo cela mucho. Galán, galán, otoñal, pero galán. Sea en otoño o lo que sea, es galán. Y yo le he planteado, yo quiero anunciar que he decidido crear para nuestro país un movimiento de la misma dimensión del movimiento de orquestas juveniles e infantiles Simón Bolívar que en Salzburgo, de la mano del maestro Abreu y con la batuta del maestro Dudamel ha hecho vivir la gloria para Venezuela durante una semana en el Festival Mundial de Orquesta Sinfónica donde ha reinado en la juventud venezolana. Felicitaciones, maestros Abreu, Dudamel, felicitaciones. Y nosotros pensando Bravo, felicitaciones. Y nosotros pensando en el movimiento por la paz y la vida, ¿verdad? Que estamos construyendo y tenemos que acelerar su construcción. Aquí se encuentra el jefe, ministro de Estado para toda la región capital nuestro querido mayor general Cala Cordone que fue jefe del ejército hasta hace un mes. Y aquí está ahora jefe de gobierno para la región central para que ustedes vean como nosotros valoramos las cualidades políticas, morales, humanas de nuestros jefes militares. Aquí nuestros jefes militares cuando les toca ya por ley retirarse siempre van a una responsabilidad superior siempre porque nosotros queremos profundamente a la Fuerza Armada y la Fuerza Armada sabe que este es su gobierno el gobierno de Bolívar y de Chávez lo sabe toda la Fuerza Armada. Así que yo nombraba Alcalá Cordone porque debemos relanzar con fuerza Alcalá el movimiento por la paz y la vida como un elemento central en toda la región que tú diriges que tú jefeas y tomando como base la referencia del movimiento juvenil que ha construido el maestro Abreu yo quiero anunciar la creación de un poderoso movimiento infantil y juvenil de teatro César Rengifo va a llevar el nombre de César Rengifo donde vamos a incorporar a miles de niños jóvenes en la escuela y Venezuela va a ser en nuestro país y en el mundo va a tener estoy seguro el mismo impacto el teatro del futuro va a tener que tomar en cuenta este movimiento que estamos creando hoy aquí como un regalo a nuestro comandante Chávez hoy en quinto mes de su partida movimiento infantil y juvenil de teatro César Rengifo en cada escuela tiene que haber por lo menos por lo menos un taller de teatro y un grupo de teatro en cada escuela del país en cada liceo tiene que haber uno por lo menos en cada universidad en cada unidad militar vamos a reproducir y multiplicar el teatro cuántas cosas bonitas se transmiten y se aprenden a través del teatro y le colocamos el nombre de César Rengifo que es el gran dramaturgo artista múltiple de nuestro siglo XX maestro de maestro fue el gran maestro de todos de todos fue la gran referencia César Rengifo y cuántas yo se lo he dicho varias veces a los compañeros yo convoco e invito a todos ustedes actrices y actores del cine de la televisión del teatro venezolano a todos ustedes actrices escritores guionistas vengan para acá le vamos a hacer un llamado especial vamos a hacer un llamado especial que vamos a anunciar en las próximas semanas esto va a ser un gran movimiento y yo le he pedido precisamente a Pedro Lander que es un hombre humilde de gran experiencia de gran capacidad de trabajo que ha conocido las técnicas de teatro universal nacionales latinoamericanos que tuvo el privilegio de ser dirigido por Cabruja Chalbó Rodolfo Santana bueno y que es un humilde servidor de esta patria para que Pedro Lander asuma la jefatura de un equipo especial para construir este movimiento infantil y juvenil de teatro César Regifo de Venezuela vamos Pedro cuenta con nuestro apoyo arma un equipo con las actrices los actores los guionistas y este es un movimiento central para la paz del país donde haya un muchacho haciendo música con un violín con un cuatro hay un muchacho de bien para la patria donde haya un muchacho en el futuro ahora inmediato estudiando las técnicas de actuación como se llama la de Stanilaski que son las técnicas universales donde se han derivado todas las técnicas del siglo XX y del siglo XXI ¿verdad? Belton Brecht las técnicas de actuación eso no tiene complicación porque si tú tienes actitud de alma buena bueno aprendes las técnicas para saberte mover en el escenario para entender y personificar la obra el carácter el espíritu de la obra el carácter el espíritu del personaje bueno eso es algo extraordinario de verdad y todo lo que se aprende y todo lo que se transmite a través del teatro bueno que es una de las expresiones más hermosas del arte universal que ha creado que ha creado la humanidad la música y el teatro y del teatro se deriva el cine llegará su momento en que impulsemos un gran movimiento infantil y juvenil echemos las bases de cine ahora es más fácil porque hasta con un celular tú puedes hacer un documental premiamos a un niño ¿verdad? de 14 años de un liceo que hizo un documental de un minuto sobre el tema de la basura con su celular le dimos el premio nacional a Arte Joven así que compañeros ustedes vicepresidente del área social compañero Héctor Rodríguez usted incorpórese en ese equipo el ministro de cultura debe incorporarse en ese equipo un equipo central para que veamos el milagro hecho realidad el milagro de tener miles de niños aquí actuando en la calle